No sé cómo llegar hasta vos No sé dónde está el sol, no sé cómo salir de acá Un día me dijiste, no sabes volar La cabeza adelante, las patas estiradas para atrás La cabeza adelante, las patas estiradas para atrás La cabeza adelante, las patas estiradas para atrás Los flamencos se van al amanecer No les importa dónde, sólo buscan cambiar de mar Home, home, home La cabeza adelante, las patas estiradas para atrás La cabeza adelante, las patas estiradas para atrás La cabeza adelante, las patasıktan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.